Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Invin Vicencio, hoy es jueves 15 de agosto del 2019. La temperatura máxima en la Ciudad de México en este momento es de 24 grados centígrados y la mínima será de 13 grados. Finalmente ya es jueves, ya falta un día para fin de semana y vamos a entrar de lleno con lo que nos interesa, que es el mundo del entretenimiento. En este caso vamos a hablar del mundo del entretenimiento de México para el mundo. Vamos a hablar de lo que pasa en México que tiene una repercusión mundial. A favor o en contra, pero a final de cuentas una repercusión mundial. Por un lado, pues bueno, hoy es el cumpleaños de una figura que ha dado mucho a México desde su perspectiva. Estamos hablando del director de cine, en su momento DJ, en su momento locutor, el señor Alejandro González Iñárritu. Hoy Alejandro González Iñárritu cumple la edad de 56 años de edad. Alejandro nació en 1963, el 15 de agosto. Él nació en la Ciudad de México y probablemente la película que lo catapulta al mundo internacional es Amores Perros, con Gael García como protagonista. Lo cierto es que antes de esta película Alejandro, pues ya había hecho algunas cosas, principalmente en publicidad y tenía por ahí una película que no le fue mal, que era como Video Home, se le llamaba en ese momento y que esta película se llamó Detrás del Dinero. Esta película fue protagonizada por Miguel Bosé y salió me parece que en Canal 5, si no mal recuerdo, hace muchos años. Bueno, Alejandro González Iñárritu empieza su carrera en WFM, de alguna forma como DJ y como locutor. Estamos hablando del año de 1984. Posteriormente, cuatro años después, ya se vuelve director de la estación. Alejandro, después de todo este proceso, estudia en Estados Unidos para dirección de cine y previamente a WFM, él estudia comunicación o comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. Alejandro González Iñárritu tiene muchos éxitos hasta el día de hoy. Películas como Babel, películas como Beautiful con Bardem, películas como The Revenant, películas como, bueno, 21 gramos. Birdman tiene dos Óscares como mejor director, sus películas han tenido Óscares. Es un tipo que tiene un gran reconocimiento y hoy cumple 56 años y le deseamos lo mejor de lo mejor a Alejandro González Iñárritu o como le dicen sus amigos más cercanos, el negro Iñárritu. Pues muchas felicidades. Y es una figura de la que hay que hablar porque pues hace bien las cosas y aunque sí hace una crítica social de alguna forma a los sistemas políticos del país, pues cuando no tiene nada que decir, lo mejor es quedarse callado. Y hay muchos que deberían de aprender de ello porque luego de repente critican sin opinar y sin vivir el país y pues es como un poquito complicado entender a alguien que no lo está viviendo pero que sí opina sobre algo que ni siquiera sabe cómo está en realidad. Entonces, bueno, pues feliz cumpleaños a Alejandro González Iñárritu. Por otro lado, viene una segunda temporada de esta serie mexicana que estuvo a cargo de Manolo Caro. Manolo Caro tuvo a bien crear esta serie para Netflix y dirigirla y a partir de ahí se volvió una figura pues bastante, bastante fuerte. Estamos hablando de la serie de La Casa de las Flores. Esta serie se transmitió a través de Netflix y tuvo buenos niveles de audiencia y llevaba en el papel principal pues nada menos y nada más que a la reina de América, no a la novia de América que es Lucerito sino a la reina de América y probablemente de Rusia también en su momento que fue pues y es Verónica Castro. Verónica Castro es una figura nacional de talla internacional que ha conquistado todos los escenarios que se ha propuesto incluso musicalmente aunque a muchos no les guste pues recordarán su tema Macumba y pues a lo mejor no es la mejor interpretación del mundo pero la gente se sabe la canción de Macumba y estamos hablando de Verónica Castro. Bueno, resulta que para esta segunda temporada desafortunadamente no va a estar Verónica Castro porque solamente ella lo sabe. Lo que es cierto es que me parece que es un hándicap difícil que la segunda temporada funcione igual que la primera sin una pieza fundamental de la historia porque es cierto esa serie pudo haber tenido buenos guiones, pudo haber tenido buenas interpretaciones, pudo haber tenido muchos elementos que llamaran la atención, muchos elementos que realmente generaban mucho morbo y mucha discusión, pero lo que es cierto es que mucha gente vio esa serie por Verónica Castro. Vamos a ver qué pasa con la segunda temporada, hay que darle un voto de confianza y no puedo decir que hay que apoyar todo lo que hacemos porque pues si no nos gusta no tenemos por qué apoyarlo, lo que es cierto es que sí tenemos un compromiso social y emocional con el beneficio de la duda por lo menos. En este caso, pues vamos a ver qué pasa con la segunda temporada. Y pasando a nuestro tercer tema del día de hoy, vamos a hablar también de la próxima gira de una agrupación musical que genera mucha polémica porque a muchos no les gusta, muchos dicen que eso no es ni rock ni pop ni nada, otros dicen que eso no es ni siquiera una agrupación. Lo que es cierto es que la agrupación Maná, llamado en un inicio sombrero verde, pues es una agrupación que sigue vigente y que sigue dando de qué hablar. Si bien es cierto que en tres años no han sacado disco y que no han dado de tour, también es cierto que van a arrancar su nuevo tour. Y este nuevo tour se llama Rayando el Soul Tour. Es un tour que va a ser por toda la Unión Americana. Van a estar en Texas, van a estar en Arizona, van a estar en Nevada, van a estar en California, van a estar también en Illinois, van a estar en, bueno, hasta en Toronto, Canadá, van a estar en Nueva York, van a estar en Miami, van a estar por toda la Unión Americana prácticamente. La gira inicia el 31 de agosto y la fecha inicial es en Laredo, Texas. Un lugar que tiene mucho que ver con recientes acontecimientos difíciles para la comunidad latinoamericana, para la comunidad hispana y que, bueno, aunque no fue exactamente en Laredo, sí la gente, bueno, pues se hermana porque es el mismo estado. Y en este caso, bueno, arrancan en Sames Auto Arena o Auto Arena y ahí empieza su gira. Y lo que es mejor, esta gira va a terminar hasta el 7 de diciembre del 2019. O sea, se avientan de agosto a diciembre de gira. Prácticamente es, pues el último día de agosto sería todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y un pedacito de diciembre. Tres meses y días de gira. Lo cual, para una agrupación, digamos que de gente muy joven, está bien, está fácil, no pasa nada, es fiesta, es todo. Pero para esos muchachos que ya no están tan jóvenes, digo, tampoco están como Mick Jagger y sus secuaces, pero pues sí ya también están un poco grandes. Pues va a ser una gira interesante ver cómo les va, ¿no? Lo que es cierto es que, como les decía un principio, cada episodio de este podcast busca promover un poquito lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que le damos al mundo, bueno, malo, regular es lo que le damos al mundo. Y en este caso, pues Maná estará de gira. Quien esté cerca y le guste Maná, vaya a verlo. Quien no esté cerca y no le guste Maná, pues no vaya a verlo, no pasa absolutamente nada, seguirá sin verlo. Lo que les puedo decir es que yo no soy fan de Maná, pero en algún momento me invitó a verlos un amigo, al cual le mando un gran saludo a Rafael Murillo, que es una persona fabulosa, divertida, entretenida, que tiene una perspectiva de la vida muy buena, que siempre la comparto porque en verdad él se sabe reír de la vida. Y miren que ha pasado por situaciones complicadas en su vida personal, como cualquier ser humano. Pero lo que yo rescato es que es de esas personas que si las tienes cerca, todo se ve más fácil. Y le agradezco que me haya invitado a ver a los Maná. Y los fuimos a ver a la Arena Ciudad de México en un evento privado. Me divertí mucho. Tomamos una cerveza que estaba espantosa, porque digo con todo respeto para los que les gusta esa cerveza, que es la que diría que dan, pero bueno, no, la que venden en Arena Ciudad de México. A mí en lo personal no me gustó. Pero ¿saben qué? Que la cerveza era lo de menos, porque lo que estaba padre era lo que estaba pasando en el escenario. Y los señores de Maná dirán misa. Bueno, no, ellos no dicen misa. Dirán misa a los demás. Lo que es cierto es que tienen muy bien montado su show y se divierten mucho. En fin, esto es de lo que pasó en el tercer episodio de The Something Show o algo así como este show. En fin, pues yo soy Di Vicencio. Me encantó platicar con ustedes. Espero que les guste este podcast, que si bien es cierto que a lo mejor no tiene el fondo como otros podcasts de muchas cosas, también es cierto que la búsqueda es que que se pasen un rato agradable, que lo escuchen, que se entretengan y en la medida de lo posible que opinen, si les gusta, no les gusta, de qué les gustaría que platicáramos, de qué temas nacionales les gustaría que platicáramos. Y créanme que el tema que ustedes elijan será el que esté sobre la mesa. Por lo pronto, principalmente será entretenimiento porque es muy digerible, porque es muy divertido y porque sobre todo la mayoría, todos o casi todos, tenemos una opinión sobre el mundo del entretenimiento. Los quiero mucho, les mando muchos besos, diviértanse y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau. Chau.